Todas las tardes del sol Todas las noches del agua Todas las cosas perdían color Todo en el aire flotaba Niña bonita, mi amor ¿Qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan qué hicimos con vos ¿Por qué no come ni habla? Algo andará pasando, andará Rondando por Villaguay Hay un extraño fulgor Entre las flores del alba Ella se esconde y sus ojos no ven Ya, ya no hay registro nada Hasta que un día después Algo cambió en su mirada Solo repite una frase en inglés Ojos de un día sagrada Ella no quiso ver sus caras de terror Lloraba eternamente sola En los diluviosos La desesperación Los gritos del horror Santa Rosa de Lima Abandonó su corazón Y el pueblo decidió Que había una razón Sonaron las campanas Era la fuerza de Dios El mal tomó su piel También tomó su voz Nunca aprendió el inglés El exorcismo será hoy I love you, love you so I love you, love you so Algo andará pasando Cuando andará Rondando por Villaguay Mueve, share的 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!